Gracias a la cámara de una conductora que transitaba por las calles de Nueva York, una banda de estafadores de seguros de autos fue descubierta en pleno acto y podrían enfrentar graves cargos. Y es que las imágenes son muy claras, que ellos intencionalmente chocaban su vehículo para cobrar grandes sumas de dinero. Veamos primero este video y luego damos nuestra opinión. Un descarado intento de fraude de seguros fue grabado en video en Nueva York, sorprendiendo a todos. Un carro se detuvo de manera repentina frente a otro en una vía de Queens. Luego retrocedió y chocó simulando un accidente. Los pasajeros cubrieron la ventana trasera con una lona y se cambiaron rápidamente de asiento, fingiendo estar heridos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Babe! ¡Babe, what happened? ¡I don't know! ¡Babe! ¡I got into an accident! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡I'm on the Bell Parkway! ¡This guy just reversed into me! ¡What the hell is going on? ¡Reverse into you? ¡Yeah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Babe, babe, babe! ¡Yeah! ¡Just stay there! ¡Oh, Dios mío! F***, oh my God. Where on the Brown Parkway? Oh, holy shit, you know after that turn? Yeah. Oh my God. Babe, it's okay. All right, hold on, hold on. Hold on, okay? F***. What happened? Babe, babe, babe. Yeah. Just stay there. Oh my God. Hold on, babe. Oh, f***. He aquí la importancia de documentar con una cámara cuando estás manejando o transitando por las calles donde hay mucho tráfico. Y es que aquí si esta persona no llevase su cámara encendida y no hubiera documentado exactamente cómo ocurrieron los hechos, la policía al mirar que ella había pegado de enfrente y el coche estaba golpeado en la parte trasera, la culpa automáticamente debería de haber sido de la conductora que grabó en este caso este video. Y esta banda de estafadores de seguros de autos se hubieran salido con la suya. Hubieran cobrado grandes sumas de dinero obviamente basándose en un fraude. Gracias a la conductora que traía la cámara encendida que grabó todo y documentó pues estos señores, incluyendo una banda de estafadores entre mujeres y hombres, podrían pasar bastantes años en la cárcel y ser acusados de fraude. También se dice que estas caras ya son conocidos en algunos accidentes que ocurrieron de manera similar. En las imágenes claramente se puede ver los rostros de estos sujetos que inclusive uno de ellos se acerca a la camioneta en este caso y bueno, pues se da cuenta que la cámara está encendida que ha quedado captado en video. Mi gente, si te gusta nuestro contenido dale dedito para arriba, deja tus comentarios, comparte nuestros videos y nos vemos en el próximo videíto. Te estaré guachando.